Hola amigos de YouTube y bienvenidos a SolidCode. En esta ocasión continuaremos con la serie de aprendiendo matemáticas con Python y Pygain. Y estaremos realizando el ejercicio de Barnsley Fern o el helecho de Barnsley, el cual consiste en lograr crear una figura muy similar a un helecho de hojas, pero utilizando matemáticas. Vamos a utilizar cuatro funciones matemáticas basadas en probabilidades, cada una, y con eso lograremos crear esta especie de fractal. Entonces vamos a utilizar Python y Pygain. Este problema es bastante sencillo cuando ya se tienen las fórmulas. Básicamente consiste en generación de puntos en un plano cartesiano, con x y y, coordenadas x y y. Y lo que haremos es transformar estos puntos a una cierta posición, utilizando las siguientes probabilidades. Entonces vemos que acá tenemos la transformación 1, y lo que le vamos a enviar a nuestra función son los puntos x y y actuales, y él nos transformará el siguiente punto en la nueva posición, aplicando estas fórmulas. Entonces, como podemos ver, xn más 1 lo obtendremos multiplicando xn por 0.85 más 0.04 por y de n. Entonces, para poder entender cuál parte genera cada función, aquí tengo en colores cómo se va a generar. Entonces, la transformación 1, vamos a ver qué es la que nos va generando los sucesivos partes del helecho, como una especie de recursión, es como lo que nos va generando. Luego, la transformación 2 nos va a crear como las partes izquierdas del helecho. La 3, las partes derechas, y la 4 vendría a ser como el tallo o el inicio del helecho. Entonces, vamos a ver cómo se realiza esto en código, así que vamos a ir allá. Estamos acá, y vamos a ver qué es una implementación de Python con Pygame, similar a otros ejemplos que hemos hecho en estas series. Y vamos a ver que primero nada más vamos a utilizar dos librerías, las cuales son Random y Pygame. Crearemos el tamaño de nuestro canvas o nuestro screen, y los frames por second, y vamos a crear las cuatro funciones usando Lambda Functions, las cuales recibirán como parámetro x y y, y retornarán la nueva posición de x, hasta aquí, perdón, la nueva posición de y, y el color. Esto es simplemente para que para nosotros sea más fácil visualizarlo. Entonces, la transformación 1 nos dará de color verde, la 2 de rojo, la tercera de azul, y la cuarta de blanco. Muy similar a lo que les enseñaba en la presentación. Entonces, vamos a poner todas estas funciones en un array de transformaciones, en una lista, y utilizaremos igualmente una lista para probabilidades. Entonces, la primera tiene un 85% de probabilidades de que nos va a salir la segunda y la tercera, 0,007, y la última, 0,01, es la que menos nos debería salir. Vamos a crear la función transform, la cual es muy simple, le vamos a enviar una coordenada x y y, y es para que nos transforme esa coordenada en el siguiente punto, donde irá nuestra función. Entonces, como podemos ver, con esta función vamos a escoger una al azar, basado en las probabilidades, y con eso obtendremos de ese llamado el nuevo x, el nuevo y, y el color. Vamos a retornar las tres cosas, esta es la definición de la función, hasta aquí no se ha llamado, y vamos a inicializar Pygame, crear la pantalla, usar el clock, y escribimos la función que nos va a construir todos nuestros nuevos puntos. Entonces, esta función va a recibir una lista de funciones, en este caso va a ser la de las transformaciones, unas probabilidades y la cantidad de elementos que queremos generar. En este caso, por defecto, está en 10,000. Entonces, empezamos con el primer punto, que es x en la coordenada 0 y y en la coordenada 0. Creamos aquí el color negro, para que el primer punto sea negro nada más, y empezamos a iterar, desde 0 hasta la cantidad de puntos que queremos. Entonces, transformamos el primer punto, llamando a la función transform, y guardamos la nueva coordenada en x, la nueva coordenada en y, y el nuevo color. Y vamos a retornar cada uno de estos. Eso va a hacer que tengamos todo en nuestras listas, y vamos a crear la función while, en la cual simplemente tendremos una estructura muy básica. Esto simplemente es para poder salirnos del screen. Y lo que vamos a hacer aquí es que, si el tamaño de x y el tamaño de y, es decir, si en las listas aún hay puntos nuevos, estaremos dibujándolos en la pantalla, con su respectivo color. Entonces, usamos la función drawCircle en la pantalla, con el respectivo color, y dibujamos las coordenadas. Estos márgenes que hay aquí es simplemente para que salgan centrados en la pantalla para este video, para poderlos ver más fácil. Y el 5 es el diámetro del círculo. Entonces, vamos a, perdón, el radio, si no me equivoco. Vamos a ejecutar nuestro programa. Y vamos a ver cómo se genera el hecho. Entonces, podemos ver cómo las partes de arriba se nos va generando por la función, que es más probable que nos salga, ya que tiene un 85% de probabilidades. Y podemos ver cómo al inicio, porque al inicio todavía podemos ver más las funciones que son menos probables, se nos va generando la parte izquierda, la parte derecha y la parte de abajo. Entonces, como podemos ver, tenemos la figura, y entre más puntos utilicemos, esta va a ser más compacta. Es decir, si quisiéramos hacerlo de 100.000 puntos, podemos ver cómo la figura va a ser aún más compacta. Va a tardar mucho más tiempo, por supuesto, pero podemos ver cómo es más definida en sí. Mientras termina de generarse la figura, les recuerdo que por favor se suscriban al canal, y que el código de este proyecto estará en el repositorio de GitHub, que pueden encontrar en la descripción. Espero que les haya gustado mucho y les haya servido. Es un ejercicio muy bonito, sobre todo para empezar en la programación, ya que es sencillo, y nos introduce mucho en el mundo de las matemáticas, y de los fractales en la forma en que funciona. Entonces, ahí pueden ver cómo se va generando el helecho, y cómo la figura es más compacta, sin menos huecos, y eso tardará un momento más en construirse. Finalmente, después de algunos minutos, obtenemos una figura como esta. Así que espero que les haya gustado el video, por favor no olviden suscribirse, y nos vemos la próxima. Gracias.